Música Música Cristina, tu mamá Música 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 Cristina, tu mamá Música 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 venga pero vamos a jugar y bajar ahora, ahora, así vamos bien así vamos bien, vale que vamos a bajar que pasa ¡Gracias! 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 Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Al regreso me encendías una luz Sonriendo desde lejos me esperabas En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y en tu abrazo mi alegría devolver, y en tu abrazo mi alegría devolver. Hoy he vuelto madre a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, el regalo más hermoso que a sus hijos da el Señor, es la madre y el milagro de su amor. Es la madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto madre a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar, Y al rezarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Y a la madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, Que una madre no se cansa de esperar La madre no se cansa La madre no se cansa Y entre tanto llanto Parece mentira Que te hayan clavado Que seas el pequeño Al que he acunado Y que se dormía Tan pronto en mis brazos El que se reía Al mirar el cielo Y cuando rezaba Se ponía serio Sobre este madero Veo aquel pequeño Que entre los doctores Hablaba en el templo Que cuando pregunté Respondió con calma Que de los asuntos De Dios se encargaba De ese mismo niño El que está en la cruz El rey de los hombres Se llama Jesús Ese mismo hombre Ya no era un niño Cuando en la cruz Cuando en esa boda Le pedí Más vino Que dio Que dio de comer A un millar de gente Y a pobres Y a pobres y enfermos Los miró de frente Río con aquellos A quienes más quiso Y lloró en silencio Al morir su amigo Ya cae la tarde Se nublan los cielos Pronto volverás A tu padre eterno Duérmete pequeño Duérmete pequeño Duérmete mi niño Que yo te he entregado Todo mi cariño Todo mi cariño Como en Nazaret Aquella mañana De aquí tu sierva Mira Viva la Virgen de Armelos Mira Viva la Virgen de Armelos Viva la Virgen ¡Bravo, bravo! 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 Amén. ¡Bravo, bravo! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!